Yo estoy armado. Voy a empezar a disparar a medio mundo, así que... Sí, ya han venido otros con ese mismo cuento y le estoy diciendo que hoy no estoy para eso. Mi esposa tiene una condición en el corazón y se me está muriendo. Yo necesito ese dinero por una operación y yo no puedo permitir que se me muera lo más que yo quiero en este mundo, ¿sí? Ay, mire, no me digas con ese cuento. A mí también me dijeron que yo era lo más que quería en este mundo de me pegar un coino, así que váyase con ese cuento por otro lado, porque realmente quiero el dinero. No, no hay forma de aprobar ese préstamo. ¿Qué opciones tengo? ¿Con ese crédito? Ninguna. Si esta semana no pagamos los meses que tenemos de atraso, nuestros hijos van a quedar oficialmente expulsados. ¿Van a seguir cobrando? Por más cupcakes que vendamos, por más horas extras que hago hoy en el trabajo, no va a ser suficiente. ¿Usted me está pidiendo que lo ayude a robar? No, usted no, al banco. ¿Aló? Bien bueno. Yo me voy a preparar el mismo. Pero yo voy a robar el banco como debe ser. Quiero saber que vas a estar bien, que si a mí me pasa algo, tú vas a estar bien. ¿Tú me estás pidiendo que yo esté bien sin ti, de verdad? No meteme de algo, que te vas a cuidar mucho y que no vas a dejar que nada más lo te pase. No, 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 no. ¡Ya está sacando el banco! ¡Muere! Otro robo se registra en el Banco Nacional en la sucursal de Alto Reino. ¡Quieta ahí! ¡El muerto! ¡Rápido! Tranquilo, estamos para servirle.